En los Ocotés Durango tiene un rancho ganadero El señor Raúl Morales trabaja con mucho esmero Cuidando sus vacas flacas Se la pasa allá en el cerro Quiso llegarle la muerte en el año 2008 Junto a su esposa y su hija cuando venían de un velorio El arroyo estaba fuerte La troca cayó en el hoyo Se metió Víctor Morales adentro para el rescate Nadando como un pescado se lo llevó la corriente Gracias a Dios no murió Ni uno en aquel accidente El diablo andaba rotando Porque se miró llegar Era un caballo muy raro Nomás los quería asustar Cuando menos lo pensaron Se fue sin rastro dejar Se ha matado un gran amigo El viejón se encuentra triste Es el compa Germán Trejo Aunque mi vida le debo Que Diosito lo proteja Y bendiga ya en el cielo Ya con esta me despido Ya termine de cantar Por Amaculí dorando Por esos caminos reales M12 les dedica Este corrido a sus padres